¡Malos arriba a nuestro palito! Quiero regalarme una tradición amanecer La vida es corta y no sigo Mirando al suelo sin reproducir Y te juro esta noche En mi vida después Esta luz murió y soledad Me llamaste por mi nombre Y sin saber Me llamaste por mi nombre ¡Malos! 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 Ah, i'm a play for you Ya no mezzo a merder en uno Ah, 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 i'm a play for you You, 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 jay Ah, 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 i'm a play for you You, you, you Una hermosa planita El mundo mirará de Dios Y ahora me descubrimos El viento sopla en la mano El rito vuela y se nos va En el destino que yo Sería aferrado en ti En el suelo me llamaste por mi nombre Y sin salud a ti me dediqué ¡Ale for you! 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 ¡ ¡El slightly needy antecedent for you, pueblo, pueblo, pueblo... ¡Vamos! ¡Gracias! Ah, 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 ah I wait here for you Ah, ah, ah I wait here for you I wait for you ¿Cómo está esta?